Estoy acá con un chico tratando de ayudarlo que se le rompió la bici No, yo la iba Es de Libra. Ah, ¿sos de Pedido Ya? No, no ¿De qué sos? Laburo en el almacén de Pedido Ya Ah, te hago la última pregunta y creo que ya la arreglaste, ¿o no? Sí, sí Bueno, cualquier cosa espero que pueda seguir No me gusta la gente que esté en problemas No, gracias Sí, porque con mi amiga hacemos videos Y nunca le hicimos con un Pedido Ya Estaría bueno que vengas así con ropa de Pedido Ya Delivery de Verga se llama lo que hacemos ¿Te animás? Eh... Y mirá, ahora me estoy volviendo a mi casa No, ahora no, otro día Eh... Sí, yo la aburro acá a una escuadra A ver, ¿venís bien de pija?